¿Qué es Arequipa? Bueno, como los hemos dado a conocer siempre, Arequipa ya ha tenido herramientas, ya ha tenido insumos, ha tenido estudios, donde nos han dado ya alguna ruta definida de los sectores priorizados que tenemos en la región. La región tiene pues industria minera, el sector minero, tenemos esto en agricultura, agroindustria, tenemos turismo y tenemos textil alpaca. Como bien saben ustedes, nosotros como ciudad, Compu, no somos las primeras regiones en el tema de textil alpaca. Y bueno, y ahora con este diagnóstico último que ya estamos trabajando, esperamos ver en qué medida nos encontramos con todos estos dos años de la pandemia, de ver si hemos progresado, si nos hemos detenido o hemos retrocedido. Y bueno, esa es la expectativa que tenemos de poder de repente no solamente tener esos cuatro sectores, de repente van a saltar otros sectores que han podido moverse en todos estos dos años. Este proyecto realmente de poder fortalecer, no articular los actores en los diferentes sectores que puedan ahora resaltar en este diagnóstico en el que estamos trabajando, tenemos desafíos y tenemos retos, ¿no? Lo que queremos es que podamos los actores estar articulados, ¿no? Ese es un reto. Poder generar un grado de confianza entre ellos, ¿no? Y poder hacer un trabajo colaborativo, un trabajo colectivo, que es lo que venimos alimentándonos con estos eventos que a través del programa de InnovaSuyo nos ayuda, ¿no? Nos promueve, nos motiva, nos impulsa a que toda región debe tener un trabajo que fortalezca la colaboración. Y que fortalezca el trabajo conjunto, el trabajo de sinergías, el trabajo de poder hacer de equipo entre todos los actores, no individualmente, sino concentrado, ahí, ¿no? De trabajo de interacción, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos como reto, como desafío y el poder también saber de que Arequipa representa la segunda ciudad de InnovaSuyo. De nuestro país y que queremos que sea, pues, una región líder en innovación y en emprendimiento a futuro.